Sí, me llamo Jaime, en Madrid. Aquí en Madrid, ¿has aprovechado el puente? Pues sí, hemos aprovechado que hemos visto en el periódico que iban a abrirlo ayer o antes de ayer y hemos dicho, pues vamos a verlo porque ver a Leonardo siempre es algo que apetece. ¿Y qué está apareciendo en el momento de la posección? Nos ha encantado, hemos venido con los críos y les ha encantado todas las máquinas, dibujos, los códices... La verdad es que está bastante bien. ¿Y qué tal hay llamada la atención? Las máquinas de vuelo merecen la pena y las máquinas de guerra también están bastante, bastante bien. Inés, David. ¿Y qué es lo que más os ha gustado en la exposición? Los inventos. ¿Los inventos? Lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, Guillermo Urlón. ¿Y ha aprovechado el puente? Efectivamente, para venir a ver la muestra, sí. ¿Qué le está apareciendo? Muy buena, muy interesante. ¿Algo que le ha llamado la atención? Sí, a la obra, sobre todo a la parte de maquinaria, ingeniería y también la pintura, todo muy interesante, sí. Pues Marian y Elena. ¿Y si es de Madrid? No, somos de Valencia. ¿Has aprovechado el puente para ver la exposición? ¿Qué os está apareciendo? Interesante, divertido, la verdad es que está bastante amén, organizado, se puede interactuar con algunas estructuritas, está gracioso. Nada, nada, que es realmente sorprendente ver que hace tantos años que se dedicaran a estudiar estas cosas, sí, sí. ¿Y algo que se ha llamado la atención? ¿Cómo se ha gustado? El vídeo en 3D está bastante interesante, sí. Explica un poco toda la trayectoria de Leonardo, con imágenes, un poco habla de su vida y está interesante.